Alabado sea, su santo y divino nombre, aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. Pero hermanos, yo creo que esta es la perfecta ocasión, porque anoche yo estaba meditando sobre qué cosa el Señor tenía para su pueblo en esta mañana. Y no la graba conciliar un tema, una palabra, seguía saliendo a mi mente algo que yo no entendía. Y el hermano Pastor Josué, que es esta mañana, me hizo una pregunta mientras veníamos para acá. Y definitivamente me confirmó lo que ahora yo estoy viendo que es una necesidad real, que nosotros hablemos del corazón, alabado sea el nombre del Señor. Que hablemos del corazón, hermanos, porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Me gusta estar aquí cerquita de mi pueblo cuando yo le hablo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay muchas cosas que nosotros no conocemos acerca del corazón. Yo les voy a dar a ustedes algunas que he encontrado en el internet y en esos lugares. Lo primero que quizás muchos de ustedes saben es que cuando un niño es formado en el vientre de su madre, lo primero que sucede es que el corazón comienza a latir. Antes de que hayan ojos y bocas, antes de que haya un cerebro, antes de que hayan órganos, antes de que se hayan formado los pies y las manos, el corazón de ese niñito comienza a latir. Y los científicos más grandes del mundo hoy en día todavía se preguntan cómo es que sucede eso. Claro, no lo pueden entender si no conocen a Dios. Bendito sea su santo y divino nombre. Porque es Él, como dice su palabra, quien pone el soplo que da vida a ese corazón. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Igualmente, ese corazón es el primero que comienza a moverse en el cuerpo y cuando comienza a latir ya no se para más hasta el día en que el Señor decide que nos vamos con Él. Todos los otros órganos tienen funciones secundarias, inclusive el cerebro. Cosa que extraña como suena, es una realidad científica. Otras informaciones que le voy a dar así muy brevemente es que por nuestro cuerpo se mueven cada minuto dos galones de sangre y todas ellas son bombeadas por el corazón hacia todos los órganos del cuerpo para que funcionen bien. Igualmente, hermanos, ese corazón late todos los días cien mil veces. Suena bastante, ¿verdad? Cien mil veces. Y cuando se para ya no funcionamos más. Pero hay una realidad que yo sé que la mayoría de ustedes no saben aquí y es que igual que en el cerebro que piensa existen en el corazón 40 mil neuronas. Las neuronas son las células que permiten que nosotros podamos ejercer el pensamiento. Esas neuronas están allí porque ese corazón sí piensa. ¡Aleluya! Y muchos se preguntan, ¿cómo puede ser esto? Pregúntaselo a tu padre, porque él lo hizo así. Y los médicos que aún no entienden mucho de estas cosas solamente lo admiten por fe. Alabado sea el nombre del Señor. 40 mil neuronas. Pero lo más grande de todo esto es que al contrario del cerebro cuyas neuronas son individualmente funcionando en el corazón todas funcionan en coordinación las unas con las otras. Son amiguitas las unas de las otras. Yo les estoy dando a ustedes un poquito de medicina para que lleguemos al punto que quiero llegar, hermano. Gracias, hermano. 40 mil neuronas funcionando en conjunto las unas con las otras teniendo una conversación que nunca se detiene hasta que el corazón deja de funcionar. Suena interesante, ¿verdad? Yo quiero que tú le digas a tu vecino mi corazón late para Cristo. Porque eso es lo que yo quiero que tú tengas en tu corazón en esta mañana. Fíjate, lo importante de todo esto es que Dios una vez le dijo a Abraham eso está en el capítulo 17 del libro de Génesis para ser exacto en el versículo 10 que circuncidara a su pueblo como parte de la promesa que él estaba haciendo de que él iba a ser el padre de las naciones. Todos ustedes saben esto, ¿verdad que sí? ¿Cuándo no lo saben? Pero cuando él le estaba diciendo estas palabras a Abraham él le estaba diciendo algo mucho más importante que esto yo se los voy a leer hermano brevemente bendito sea el nombre del Señor vámonos al libro de Génesis ese no era mi plan pero Dios lo quiere así y vámonos al capítulo 17 y en el versículo bendito bendito santo el Señor aleluya aleluya vamos a comenzar en el versículo 10 eres santo y poderoso Señor los que quieran ponerse de pie para escuchar la palabra de Dios pueden hacerlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti todo varón de entre vosotros será circuncidado circuncidareis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros a los ocho días todo varón entre vosotros de generación en generación será circuncidado tanto el nacido en casa como el comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu linaje en otras palabras podemos sentarnos hermano tantos gentiles como judíos Señor gracias por tu palabra haz lo que haces ser Señor por este pueblo tuyo y quita la vida en medio Señor si yo he de interferir con lo que tú quieres decir esta mañana te lo pido en el nombre de Jesús tanto gentiles como judíos hermanos pero hay una cosa curiosa acerca de todo esto fíjense que Dios le dio la ley a Moisés y como parte de la ley todos los judíos siempre estuvieron siendo circuncidados y sin embargo el pacto él lo hizo con Abraham si leemos el libro de Romanos en el capítulo 4 vamos a encontrar mucha información acerca de esto y es probable que leamos algo de esto en unos minutos pero lo más importante es que cuando Dios le estaba hablando a su pueblo a través de Abraham él no le estaba diciendo que quería que se quitaran un pedazo de carne del cuerpo pero que circuncidaran su corazón aleluya que se quitaran del corazón la oscuridad que los tenía atado a las tinieblas vamos a ver un poquito más de esto hermanos y brevemente porque yo quiero llegar a un punto importante y para poder hacerlo en el libro de Jeremías en el capítulo 4 y en el versículo 4 podemos leer algo que el Señor nos dice circuncidados para Jehová quitar el prepucio de vuestro corazón hombres de Judá y oradores de Jerusalén no sea que mi ira salga como fuego que se encienda y no haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras obras circuncidados en el corazón ustedes sabían hermanos que el corazón es quien le da la orden al cerebro para que actúe eso es algo científico no es algo que yo estoy inventando y pueden buscarlo en el internet y en esas otras fuentes de información que hay por ahí si quieren saber más acerca de esto pero existe un problema que todos sabemos aquí por lo menos aquellos que conocen a Cristo Jesús ese problema es que por el pecado de Adán todo hombre y mujer nacido nace con un espíritu muerto en otras palabras el corazón que piensa no tiene quien le guíe para tomar las decisiones correctas y por esta razón hermanos el medio ambiente que nos rodea las cosas del mundo lo que vemos con nuestros ojos lo que escuchamos con nuestros oídos es lo que influencia las decisiones de ese corazón porque el espíritu santo de Dios no está en aquellos que no conocen a Cristo Jesús me están escuchando hermanos y por esta razón con un espíritu muerto ese corazón solamente puede tomar decisiones equivocadas es la razón por la que Dios nos habla a nosotros de circuncidar nuestro corazón porque un corazón que no tiene el espíritu de Dios no puede tomar decisiones adecuadas por eso usted ve muchas veces en los periódicos grandes personajes de la ciencia o de la política o de la música que terminan metiendo la pata grandemente haciendo disparates que usted no se los puede explicar ¿saben por qué? porque toda la sabiduría del cerebro no les ayuda a entender porque no tienen en el corazón alguien que le diga que es lo bueno y que es lo malo el corazón solo puede tomar decisiones equivocadas aleluya y porque ese corazón solo puede tomar decisiones equivocadas es por lo que todos necesitamos a Cristo Jesús alabado sea su nombre alabado sea su nombre fíjense hermanos vamos a leer brevemente así del libro de los romanos que yo les quería mostrar a ustedes en el capítulo 4 y en el versículo 9 hay una pequeña porción una breve porción alabado sea el nombre del Señor alabado sea el santo y poderoso nombre del Señor es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia como fue como pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión no en la circuncisión sino en la incircuncisión el libro de los romanos nos está hablando aquí de algo que yo les acabo de mencionar a ustedes hace unos minutos cuando Abraham recibió el pacto de Jehová aún no existía la ley y todos sabemos aquí que la ley le fue dada al hombre solamente para mostrarle cuán pecaminoso es cuanta maldad existía en su corazón e igualmente nos está diciendo que hacer una labor en el cuerpo no le trae la salvación al hombre porque dice su palabra que es por gracia por la fe que somos salvos para que nadie se gloríe aleluya 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 hermanos esta información es importante porque lo primero que yo quiero que ustedes vean es como Dios el creador de todas las cosas el poderoso y maravilloso Dios aquel que es que fue y que seguirá siendo por toda la eternidad se ha tomado la molestia de poner en ustedes un corazón maravilloso diseñado con una perfección extraordinaria un corazón que piensa un corazón que le habla a usted un corazón que cuando usted no conoce a Cristo le habla a través de la conciencia y que cuando usted conoce a Cristo es invadido por el Espíritu Santo de Dios aleluya para guiarte para sanarte para salvarte para sacarte de la oscuridad para mantenerte limpio blanco y mi pregunta es la siguiente hermanos ¿por qué razón nos da tanta lucha caminar en los pasos de Cristo Jesús si Dios ha hecho una labor tan perfecta en nosotros ¿por qué razón hermanos? ayúdenme a entenderlo ¿por qué razón nosotros estamos aquí en el domingo sentados en la iglesia alabando a nuestro Dios diciéndole que le amamos diciéndole que le adoramos diciéndole que es lo más grande de todo el mundo y que nosotros no podemos vivir sin Él y sin embargo salimos a la calle y nos vivimos equivocando cuando el corazón que lata en nuestro pecho ese corazón que no se puede tener porque en el momento que se detiene nos vamos de esta tierra nos vive advirtiendo nos vive avisando nos vive mostrando las equivocaciones que cometemos aleluya aleluya recibe el mensaje iglesia porque es para ti mira esto es importante yo sé que hay muchas personas aquí hoy que están dolidas porque una hermana que es querida que es querida de todos ustedes ha partido con el Señor así instantáneamente en un instante sin que nadie lo esperara porque su corazón le falló pero dense cuenta ustedes hermanos que el corazón a ella no le falló el Señor decidió que era el tiempo de que ella se reuniera con Él porque la palabra nos enseña que todo aquel que está bajo la cobertura de Jesucristo que todo aquel que ha sido lavado con la sangre del cordero Javi Abacanda el que es hijo de Dios está bajo control absoluto de los designios de Dios y solamente Él decide tu ir y tu venir tu entrada y tu salida aleluya dale un aplauso a tu Cristo Jesús y tu presión mira todo de ánimo porque esto es importante porque yo quiero que cuando nos vayamos de aquí en este día nosotros sepamos algo nuevo ya tú sabes que el corazón tiene neuronas ya tú sabes que el corazón piensa ya tú sabes que el corazón y que el Espíritu Santo de Dios no puede funcionar correctamente no puede decirle a tu cerebro que haga las cosas adecuadas ya tú sabes que cuando tu corazón se para es porque el Señor decidió que es tiempo de tu irte con Él ahora tú tienes que saber algo más que ese corazón iglesia ese corazón del que Dios te está hablando te está hablando a ti en esta mañana necesita ser circuncidado porque si no lo es cuando se para de funcionar tú no vas a ir con el Señor alabado sea su nombre fíjate lo que te estoy diciendo Él nos muestra aquí en su palabra que Él quiere hombres y mujeres que tengan un corazón circuncidado que obedezcan su palabra que le sigan a Él no solamente con una fe que no falle pero en obediencia perfecta y sabemos que es imposible sencillamente porque el mismo libro de Juan nos dice la primera de Juan nos dice que aquel que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios pero al mismo tiempo el mismo Juan nos dice que aquel que peca hermanos no puede esperar el amor de Dios y por qué nos dice eso porque ciertamente yo peco tú pecas todos nosotros de vez en cuando nos equivocamos pero una cosa es equivocarse por accidente y otra cosa es equivocarse sabiendo que te estás equivocando y continuante equivocando cuando Dios te está mirando y Él sabe perfectamente lo que estás haciendo porque Él está metido dentro de tu corazón y Él te conoce a ti por dentro y por fuera iglesia porque cada latido de tu corazón Él lo cuenta porque cada cosa que tú haces cada respiro que tú tienes cada momento que existe en tu vida te lo ha dado Él y cuando tú haces algo que a tu Dios le desagrada no solamente tú le estás diciendo a Él que tu corazón no ha sido perfectamente circuncidado pero tú le estás diciendo a Él que hay cosas más importantes para ti en el mundo que lo es Él en tu vida hay acá en la sala tú entiendes lo que yo te estoy diciendo esta mañana tú comprendes el significado de lo que yo te estoy diciendo esta mañana iglesia mira si tú le has dicho al Señor que tú quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador si tú le has dicho a Él si tú has confesado con tu boca que Él es el Señor y si tú crees en tu corazón que Él fue resucitado entre los muertos dice su palabra que tú eres salvo el problema está en que muchos de nosotros hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y nosotros reconocemos que Él ha sido resucitado desde los muertos pero no lo creemos verdaderamente en el corazón porque si así lo creyéramos iglesia entonces estaríamos mirando cada uno de los pasos que damos estaríamos caminando cuidadosamente buscando las huellas de Cristo para caminar perfectamente en las huellas de Él sin trastabillar sin equivocarnos sin tener problemas de celos sin tener problemas de murmuraciones sin tener problemas de mentiras sin tener problemas de fornicaciones sin tener problemas de drogas sin tener problemas de los muchos que la misma iglesia de Jesucristo que existe hoy en este mundo está cometiendo diariamente aleluya recibe el mensaje iglesia porque aquí hay muchos santos aquí yo veo la cara de este pueblo de Jehová y yo veo muchos santos pero veo demasiados hombres y mujeres que tienen la necesidad de esta palabra y mira el mundo está boca abajo tú estás viendo lo que está pasando por donde quiera tú estás viendo los problemas que existen en el Medio Oriente tú estás viendo como las guerras y los rumores de guerras están por donde quiera tú estás viendo como los huracanes como los terremotos como las calamidades están invadiendo al mundo ¿y qué te dice eso? ¿qué te dice eso? porque Jesús mismo nos ha dicho tú puedes ver cuando el sol está rojo que va a llover mañana tienes que poder reconocer las señales de mi venida y si tu corazón no está perfectamente circuncidado cuando el venga te vas a quedar a la iglesia yo no quiero que eso pase conmigo y mira yo estoy aquí parado yo he venido desde miles de millas de distancia a conversar contigo porque yo no quiero tampoco que tú te quedes entonces vamos a hacer esta conversación breve vamos a ponernos de acuerdo en esta mañana y vamos a tomar la decisión de que ya está bueno de que ya no queremos más que el Señor tenga que mirar nuestro corazón y ver manchas negras en él de que ya está bueno de que ya no queremos más que cuando el Espíritu Santo nos redalgulla nosotros tengamos que conflictarlo porque no le escuchamos porque no le obedecemos porque ya está bueno porque vamos a tomar la decisión de que a partir de hoy yo voy a ser verdaderamente salvo yo voy a tener un corazón blanco para Jehová aleluya yo voy a caminar como Cristo Jesús me ha dicho que yo debo caminar yo voy a obedecer su palabra yo voy a creerle a él yo voy a obedecer sus mandamientos yo voy a ser un verdadero siervo de Cristo Jesús alabado sea su santo y divino nombre aleluya 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 por eso yo te voy a exhortar a ti esta mañana iglesia a que tú pongas tu mano en tu corazón y tú tomes la decisión esta mañana de verdaderamente definitivamente absolutamente e incondicionalmente darle verdaderamente tu corazón a Cristo Jesús porque él se lo merece y porque mira hay una victoria que si tú no te has entregado verdaderamente a él tú no puedes conocer porque aunque tú digas que eres salvo hay una victoria que si tú no estás caminando en sus pasos tú nunca podrás conocer hay un gozo hay un triunfo hay una alabanza hay una llenura hay un placer hay un disfrutar en esta vida con Jehová que tú no puedes llenar en ti si tú verdaderamente no estás caminando en sus pasos iglesia por esa razón esta mañana yo necesito que tú escuchando estas palabras tomes la decisión y mira no importa que tan seguro tú estás de tu salvación no importa que tan segura tú estás de tu salvación todos nosotros sabemos que necesitamos ser más limpios para Jehová entonces en este momento allí mismo donde estás ponte de pie iglesia aleluya 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 vamos a tener una conversación con Jehová pero esa conversación va a ser individual porque el día que tú te pares frente a su trono el día que él vaya a juzgarte te va a juzgar a ti y a ti solamente él no va a mirar al vecino de al lado él no va a mirar al pastor él no va a mirar a quien te aconsejó mal él te va a mirar a ti y a ti te va a hacer la pregunta y cuando tú le contestes él va a poder decirte a ti una de dos cosas venga a mí fiel siervo fiel porque tú has sido bueno con lo poco yo te recompenso con lo mucho o podría decirte apártate de mí hacedor de maldad porque yo no te conozco baja tu cabeza iglesia y en este momento tómate un minuto de tu tiempo un minuto que es el más importante de tu vida ahora mismo y confiesa de tus pecados a Jehová y arrepiéntete de tus pecados y dile a él que tú le amas y dile a él que tú no quieres más vivir en momentos de oscuridad en duda en una vida inbalanceada y tú quieres caminar perfectamente en él tú quieres que tu corazón sea circuncidado de nuevo tú quieres tenerlo blanco limpio como la nieve y tú no quieres más estar en duda estar fallándole a él díselo díselo en este momento allí donde estás pero no permitas que nadie ni nada te interrumpa que hayan distracciones algunas en tu mente solamente háblale a él yo me voy a callar por un minuto y te voy a dar ese minuto para que tú medites sobre estas palabras y tú hables con tu Dios y te arrepientas ante él pero hazlo en serio hazlo con el corazón porque de tu boca no va a salir la palabra tiene que salir de tu pecho aleluya alabado sea tu nombre Señor tómate ese minuto iglesia aleluya 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 alabado sea tu nombre Señor alabado sea tu saludo aleluya aleluya alabado sea tu santo aleluya 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 Bendito y Santo es el Señor Aleluya Aleluya Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Si hay alguien aquí En esta mañana Si hay alguien aquí En esta mañana Que quiere venir al altar Y hacerle honor a su Dios En arrepentimiento Puede hacerlo Si hay alguien aquí En esta mañana que aún no conoce A Cristo Jesús Y quiere comenzar a caminar En sus pasos a partir de hoy También puede hacerlo Yo te invito Esta mañana Si tú quieres Confesar ante tu Dios Y ante tu pueblo Tú puedes venir aquí Y no tengas pena Porque el día Que a ti Te toque el turno De estar frente a Él Solamente Él Importa Y nada más Absolutamente Nada más Por lo cual yo te exhorto Si hay alguien aquí Que aún no conoce A Cristo Jesús Si hay alguien aquí Que está perdido Está viviendo en la oscuridad Y necesita de la salvación Yo te estoy llamando En esta noche En el nombre de Jesús Y te estoy dando la oportunidad Cristo Jesús Te está dando la oportunidad De venir a Él De encontrarte con Él De ser salvo Si hay alguien aquí Que ha estado Demasiado Descajeado Y que necesita Una reconciliación Completa También puede venir Aquí enfrente Para que nosotros Oremos por Él Yo estoy dispuesto A orar por ti Y yo nunca rechazo Una oración Cristo que te está Escuchando ahora mismo Te dirá Si es necesario Que tú vengas Aquí enfrente Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Aleluya 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 Alabado sea el nombre De Jehová Alabado sea el nombre De Jehová Y voy a repetirlo Una vez más Cualquier persona Aquí Que esté descarriada Y necesite Una oración Puede venir aquí Para que oremos Con Él Con Él Aleluya 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 No tengas pena No tengas miedo No tengas ningún temor Porque el temor Es una mentira del Dios Amén 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 Si hay alguien aquí Que necesita Recibir la salvación En esta mañana Si hay alguien aquí Que necesita Encontrarse Con Cristo Jesús Y asegurar Su vida eterna Por favor Ven acá Si hay alguien Que está descarriado Y que necesita Reconciliarse Verdaderamente Con Dios Esta es tu oportunidad De hacerlo Aleluya Calabado sea Tu nombre Señor Repite conmigo Amén Amén. 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 Aleluya. Amén. Iglesia, le damos gracias al Señor y bendecimos a José Bruno. Amén. Que Dios lo bendiga en el ministerio que le ha dado. Ellos vienen de Centroamérica ahora. Han estado predicando en varios lugares. Y que Dios bendiga ese ministerio que Dios les ha dado. Que Dios bendiga también a Josué, ahí en la iglesia de la zona 3 de la ciudad capital. Que Dios lo guarde con su familia. Él es padre de tres hijas. Sin embargo, está corriendo todos los riesgos ahí. Que Dios ponga un vallado de ángeles en su familia. Oramos Señor, gracias por esta palabra de sanar nuestro corazón. de eso Señor estuvimos hablando el día de ayer que cuando curamos nuestro corazón curamos nuestras vidas y al ser el mensaje insistente Señor y repetitivo lo que vemos Señor en tu voluntad es que tú quieres que sanemos nuestro corazón que si han habido piedras encima de nuestro corazón piedras que el enemigo ha puesto Señor sácalas hermano el Espíritu Santo te está ministrando han habido piedras sobre tu corazón que Cristo Jesús quiere quitar aleluya pero sabes una cosa iglesia eres tú amén y como decía el pastor eres tú solo ante el Señor aleluya digamos que el Señor Señor remueve la piedra de incredulidad remueve la piedra de falta de perdón remueve la piedra de amargura remueve la piedra de resentimiento remueve Señor remueve Señor aleluya cualquier cosa que el enemigo haya puesto encima espinas oh Señor aleluya quítalo Dios de la gloria Dios de la gloria tú has sido siempre bueno tú has sido siempre bueno 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 para con nosotros tu perdón y misericordia tu perdón y misericordia nos han acompañado siempre de eso estamos seguros seguro seguro señor y te agradecemos a ti aleluya si señor levanta tus manos al Señor el señal de rendición y dile Señor gracias y aquí estamos gracias y aquí estamos esperando esa bendición tuya y si hay alguien con resentimiento en su corazón con amargura con cualquiera de esos síntomas sabes que iglesia el Señor está aquí ahora para perdonarte si tú le has echado la culpa a alguien es el momento de venir ante el Señor y decirle Señor yo te pido perdón aleluya yo te pido perdón y te agradezco por lo que tú me das yo te pido perdón vengo delante de ti sabiendo Señor aleluya que la bendición tuya es grande oh si señor aleluya y lo más lindo que hemos entendido Señor es que tú no rechazas a nadie oh Dios de la gloria lejos de rechazarnos abres tus brazos para cubrirnos abres tus brazos para decirnos te perdono abres tus brazos para decirnos hijo mío estás seguro aquí conmigo aleluya yo bendigo y alabo tu santo nombre Jesús y por eso te agradezco Dios de la gloria y hoy ministro Señor hacia tu congregación esa paz que tú nos das cuando te pedimos perdón esa seguridad que tenemos en ti Señor cuando sentimos que nos abrazas que nos abrazas como sentimos a ver que mis